Todo tiene un comienzo. Pasar de una simple edificación a la construcción de una marca en la ciudad ha tomado más de tres décadas y ha permitido que hoy Camino Real sea un símbolo de un centro comercial comprometido con sus clientes, comerciantes, propietarios y visitantes, que trabaja para darles la bienvenida a las personas que diariamente transitan por el centro de Medellín. En Camino Real, cada etapa que se ha vivido y cada sueño trazado ha estado inspirado en brindar siempre una experiencia única a sus compradores y un buen ejercicio costo-beneficio a sus propietarios y comerciantes, además de ofrecer una mejor calidad de vida a sus empleados. ¡Cambiamos! Para encontrar soluciones que nos permitan continuar vigentes y a la vanguardia de los demás centros comerciales de Medellín y del país, para que cada paso sea una razón más para construir el centro comercial que soñamos. Desde el año 2008, el centro comercial Camino Real se trazó una visión compartida con la participación de líderes de los comercios, empleados de la administración y consejos. Hoy, después de cinco años, el cumplimiento del sueño se hace realidad. Seguimos siendo el punto de encuentro por excelencia en el centro de Medellín y barrios aledaños. Todos los que hacemos parte del centro comercial hemos construido un universo de emociones que le han apostado al bienestar y progreso y se ven materializadas en lo que hoy conocemos como terraza de comidas y el centro de acondicionamiento físico forma. Ambos se han convertido en referentes importantes de los que habitan el centro y han encontrado en Camino Real nuevos espacios de tranquilidad y esparcimiento. Camino Real es Sonrisas que caminan Encuentros con amigos La experiencia de comprar Compartir en familia Somos arquitectos del cambio Construimos sueños y proyectos que se forjan en las manos de personas que trabajan día a día para entregar lo mejor de sí El centro, paralelo a la ciudad, progresa sin parar Un día lo soñamos y hoy lo hacemos realidad Transformaciones que se forman a la luz del trabajo de personas que creen en el desarrollo de un centro de todos y para todos Hoy presentamos a la ciudad Un camino real renovado Con una imagen más atractiva Amigable Moderna Vibrante Tranquila Y segura Y este es tan solo el comienzo Porque lo mejor Aún está por llegar Un camino real renovado Y este es tan solo el comienzo Y este es tan solo el comienzo Y este es tan solo el comienzo Y este es tan solo el comienzo